Hoy te sucederá algo maravilloso que estás necesitando, solo repite estas palabras Hay cosas que debes sacar de tu cabeza y es que cada uno de nosotros podemos ser millonarios como podemos ser pobre y es que cada uno de nosotros somos creadores de la vida que estamos viviendo seamos o no seamos conscientes de ello, es la única ley universal que hay y creas o no en ello, es así, no hay más entonces una vez sabemos esto, mejor crear nuestra vida de forma consciente y no de forma intencionada porque si por otro lado nos dejamos llevar por las circunstancias de la vida nos dejamos llevar por la corriente, por decirlo de alguna manera al final estaremos todo el rato echando la culpa a la mala suerte y es aquí donde tienes que entender que tú puedes crear esa buena o mala suerte sea buena o mala suerte que hay en tu vida, la has creado en un pasado con tu mente con tu subconsciente, tú eres el único responsable de tu realidad eres el creador de tu vida, de tus problemas, de tus circunstancias de lo bueno o lo malo, ten en cuenta que todo lo que ves fuera ha sido antes germinado dentro de ti a través de tus pensamientos y tus emociones si tú eres una persona negativa no podrás comprender de cómo funciona esto de cambiar nuestra mente subconsciente pero si eres una persona positiva con fe de que nuestra suerte puede cambiar te enseño cómo reprogramar nuestra mente hoy para tener un futuro que realmente nosotros deseamos tenemos que trabajar aquellos pensamientos negativos que nos repiten una y otra vez y transformarlos en pensamientos que nos hagan vibrar alto pensamientos positivos porque tenemos que recordar que nuestro pensamiento es la base de todo nos causa una emoción y esa emoción interfiere directamente a nuestra propia vibración cuando hablo de vibración hablo de energía y nuestra vibración energética es una especie de imán o sea nosotros si vibramos alto vibramos en alegría, en paz, en amor, en iluminación podemos vibrar en prosperidad y abundancia, atraeremos más de aquello pero si nosotros vibramos bajo, en el miedo, en la vergüenza, en la tristeza si vibramos pensando que porque venimos de una familia pobre nosotros estamos destinados a ser pobres atraeremos más de aquello a nuestra vida somos imanes, somos energía, la energía está en constante movimiento y se atrae a la misma energía por eso tenemos que procurar vibrar lo más alto posible lo que hoy imagines será tu realidad futura para que todas tus peticiones sean respondidas tienes que sentirte como si tu deseo ya fuera un hecho ya estuviera consumado en tu vida tienes que sentirte agradecido porque ya tienes lo que deseas porque ahora mismo estás vibrando alto la falta de dinero puede impedirte llegar a ese otro lugar pero si tu imaginación puede asumir ahora mismo que estás en ese lugar de prosperidad puedes crear una escena tan real que sea imposible distinguir con tu realidad las palabras más poderosas del mundo capaces de cambiar toda tu realidad son yo soy si quieres transformar toda tu vida repite las siguientes palabras poderosas reprogramarán tu mente en una vibración de riqueza y prosperidad repite yo soy gratitud yo soy abundante yo soy de todo lo que existe en este universo verás como toda tu vida será transformada da gracias como si ya estuvieras recibiendo aquello que deseabas tener esto tienes que repetirlo a diario antes de dormir y con plena convicción y a partir de ahí vas a ver como tu vida se transforma y es que cuantas veces en el día te encuentras deseando tener un mejor coche, más ropa, una casa más grande o un mejor cuerpo de todas las veces que lo deseas cuantas veces agradeces por lo que hoy tienes en realidad a veces se nos olvida que la fórmula para recibir más es muy sencilla agradecer por todo cuando agradecemos entonces mostramos aprecio por todo lo que tenemos y por lo tanto mandamos señales al universo de que estamos listos para recibir más espero de todo corazón que esta información te sea de mucha ayuda si estuviste atento al vídeo escribe en los comentarios cuáles son las 3 frases de prosperidad gracias por apoyarme con un me gusta les deseo paz y prosperidad en el nuevo año 2023 gracias por ver el video gracias por ver el video